Las lluvias que han venido causando estragos desde el fin de semana en El Salvador obligaron a que el gobierno reactivara la industria de la construcción, en específico para reparaciones y mitigaciones, no para ampliaciones de obra. El presidente Nayib Bukele enfatizó, previo la publicación del decreto, en que se tendrán que aplicar protocolos para detener al máximo los contagios en los trabajadores. Entretanto, el país espera los efectos de la tormenta Cristóbal, que se formó este martes en el Golfo de México. Según constató EFE, las lluvias que han caído desde la madrugada han afectado varios municipios del país, principalmente San Marcos, San Salvador y Quesatpeque, donde se presentaron derrumbes. Por su parte, varias familias de comunidades populares de la capital fueron evacuadas y llevadas a albergues. Así es como la actual coyuntura hace dividir esfuerzos entre las autoridades de El Salvador, entre quienes atienden la problemática de la COVID-19 y la emergencia por las lluvias.